Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a la reta de esta semana Sí, y viene de nueva cuenta unos titanes del Pancracio Uno literalmente es el titán Sí, señoras y señores, está Titán con nosotros ¿Cómo estás hermano? Muy bien, muy bien, gracias No, él nace el Lucha Extrema, ¿qué pasó? Estamos calentando apenas Tranquilo, es que ya quiere que le avienten Le avienten este fuego y este picos y todo eso Y lámparas y todo Ahí está la escalera Titán, pues bueno, el titán no nada más sabe de lucha libre Sino también le patea el balón ¿Te gusta el fútbol? Así es, me gusta mucho el fútbol ¿Por qué no fuiste futbolista en lugar de luchador? Fíjate que yo cuando era pequeño me encantaba el fútbol Diario allá, yo soy de Guadalajara Diario me salí a la calle a estar jugando con todos mis amigos Pero de un de repente a los 16 años se me da la oportunidad de entrenar lucha libre Y di un cambio completamente a la lucha libre Y pues ya tengo 14 años como luchador profesional Bueno, preséntanos a tu reto a Titán ¿A quién traes para desque ganarnos? Así es, pues mira, traigo unos compañeros, ¿qué crees? Que también todos ellos son de Guadalajara Hombre, por eso les hablé Y pues qué mejor que ellos se presenten Porque en Guadalajara o son futbolistas O son mariachis O son luchadores Bueno, mi nombre es Fugaz Yo también me dediqué mucho tiempo al fútbol Pero bueno, yo me lastimé la rodilla Por eso ya no pude ser futbolista Bueno, mi nombre es Star Black Y también vengo de Guadalajara, Jalisco Yo también alrededor de cuando tenía 10 años Yo también estuve en el Club Atlas allá en Guadalajara Mi nombre es Stinke También soy originario de Guadalajara, Jalisco El concepto del fútbol Vaya que es algo que me va a sacar canas verdes Pero sin embargo Es que en esta ocasión venimos a apoyar a todos los de Guadalajara Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Mi nombre es Rafael Sánchez Soy de la Ciudad de México Pero ahora estoy con los de Guadalajara Déjeme, te presento a el buen Jaquemate con Triple T Triple T Hola, soy Jay que de 29 años, Ciudad de México Tenemos a Lese Pérez Venga mi banda Ya aquí Está perfecto, casi no está pedo No, al Chile Yo soy jugué en Fuerzas Básicas de la América Y oligas mamás Está el dueño de la cancha, el ratón Hola amigos, hola amigos, bienvenidos Aquí tienen su cancha Y un refuerzo desde Holanda, desde Países Bajos Él se llama Edson Álvarez Algo anda mal Hola a todos Vamos a ganar Ya se la saben y los que no escuchen esto Son diferentes ejercicios, diferentes puntuaciones Y el acumulado de los puntos es lo que le da el triunfo a uno u otro Al final el que pierda será fletado Hagan de cuenta que ustedes pierdan Si nosotros castigamos tenemos que pegarles a ustedes con ese tiro O meterle en la portería, si no, nos cambiamos Bueno muchachos, comenzamos con el tiro al ángulo de la muerte Valor 2 puntos El tiro al ángulo de la muerte Van a perder en su casa En su casa van a perder Fugaz Tiro cerca Venga, venga, ya Venga ratón Dos puntos No, no, no Vamos Fugaz No, de pronto flash La verdad, le tiran muy mal Y eso que ese güey es dueño de una cancha Es que también no trae trembolona Duelo de chichones Duelo de chichones Te chingo Te chingo Te chingo Vamos Fíjale No, no la puedo ni levantar Esa no cuenta, es que es arriba Sí, la tiene que levantar Sí, mira Uy, nada Yo pensé por un momento que sí, pero no Uy, nada ¿Quién era el que quería raquetazos? ¿Quién preguntaba de raquetazos? ¿Eras tú o no? El Pérez, el Pérez era el que estaba preguntando, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Que se quita la camisa Para que tomen solo, para que tomen solo ¡Mis mí, güey! ¡Málmate, guarda! ¡Málmate, cálmate! ¡Más guadalajara! ¡Más guadalajara! La nota dice mi compa de Star Black que le caes con madres A eso ¿Ya ves? Ya, güey, güey Le caía súper chingón ¡No, machis! ¡Mirá! ¡Uy! ¡Más guay! ¿Cuán bien macizos esos güeyes? ¿Que porque paraste el tráfico en el puente de Matut? Ese güey dice que quiere raquetazo, sí ¡Uy! ¡Nada! ¡No sabe! ¡No sabe, güey! ¡El Patron parece Santero el día de hoy! ¡Sí, lo meto, ¿no? Titán tiene las máscaras más chingonas del pinche medio De toda la lucha libre, eso sí lo puedo decir Eso me prende ¡Qué hubo! ¡No, esos ojos mis piratas! ¡No, machis! ¡Él se fijó en mis ojos, eh! ¡Son de marihuana! Son ojos de sus papás eran de Mordor ¿Quién sabe? Oye, el otro día yo se los vi a Taris igual Trevin rojos, eh ¡No! ¡No, pues sí! Así los trae Depende de qué consuma Se le pone de diferente color ¡Venga! Pensé que eran poquilete ¡Venga, Edson! ¡Les quita tu chamba! ¡Tu paga! ¡Venga, Star! ¡Demuéstrales! ¡Que estamos en las fuerzas! ¡Dale! ¡Dale! Yo lo contraté para que tirara como Edson y le pega como Manuna ¿Qué onda? ¡Ajá! ¡Se mamó! Sí, pues sí ¿Siento Países Altos? ¿Eh? Mirálo Sí, mira ¡Venga, la parte irrecio! ¿Qué pedo con su tío? Jay con sus tenis de básquet Mira ¡Uy! Sí se ve que son de básquet Sí, te la te la ve, chico ¿Qué es lo más vale? Eh Ya no Si pelean en Japón Ya no me gusta Bueno, la respeto totalmente Y es muy padre ¡Ale, le dan miedo! ¡En exclusiva! ¡Dese que para allá no es un estúpido! ¡Crossbar Challenge del Purgatorio! ¡Que tengo un reto! ¡Qué reto, pinche güey! ¡Váse para allá, Pikachu! ¡Ah, mano! ¡Qué bonitas a jugar fútbol! ¡No más que... ¡Ya, Pikachu! ¿Pikachu? ¡Oh, no te pierdo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Los fíjense! ¡Corretirelos, fíjense! ¡No, no, no! ¡Son reputos con el Pikachu! ¡Mira, Alex! ¡Mira, Cel! ¡Nada! ¡Altavestaño! ¡Ahí está! ¡Puye! ¡Nada! ¡Talento! ¡Sí hay talento! ¡Sólo falta! Pero... No hay pedo, lo que ellos no saben es que ahorita nos cambiamos las reglas para ganar nosotros como siempre. ¿Ya por eso qué, güey? ¿Por qué hizo punto qué, güey? ¿Qué pedal? ¿Qué hiice? ¿Qué rollo? ¡Qué pedo, pinche Pablo! Agárrame, güey. Agárrame, güey. Agárrame, güey. ¡Jú, jú, jú! ¡Que se armen los pinches chingadasas! Eh, pues no, 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 güey. ¿Qué pedo, güey? ¡Ah, no, no! ¡Ah, ya está sacando poderes! ¡No, ya al rato, al rato! ¡No, no! ¡Ah, jajaja! Bájale a tu pedo, cabrón. Vea, vea, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, fije, ahí va, fije. ¡Ensige, tiro! ¡Naaa! Venga, Jonas, brother. ¡Y, y! ¡Uy, no! ¡Qué pega nos falla el caballo negro! ¡Qué chingoso! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues nunca juegas, pero siempre es latina. Nada, 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 travesaño, crossbar. Para que lo fallen, pierrotazo. Juega, Pérez. Estar sin máscara se aparece en Pérez. ¡Uy, ya se estuvo muy cerca! ¡Venga, Star! ¡Arriba, Star, venga! ¡Es tuyo, estás en la final, Star! ¡Uy, casi saca petróleo! ¡Venga, Pérez! ¡Y estamos también pendientes! ¡Uy, no estás metiendo ni una, güey! Es que era el Pérez, ¿no? ¿Qué? ¿Esta? Para ver qué se ve? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mismo cantería, mismo peso, mismo cuerpo! ¡No se puede! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! La quitas, ¿sabes tú, güey? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Puede ser! ¡Vale, profe! ¡Venga, Fer! ¡Ya están grandes! ¡Sí, están grandes, profe! ¡Graré! ¡Uy, se ganó! ¡Uy, 3-1, Rofe, el empate! ¡Ya estamos empezando! ¡Vamos, ¿qué tanto a nosotros? ¿Con eso? ¿Están empezando o qué? ¿Has empezado? ¡Platiquemos tranquilos! ¡Platiquemos tranquilos! ¡Platiquemos tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Dije! ¡Dije tranquilos! ¿Así? ¡Ah! ¡Ya lo más! ¡Ya lo más! Sé lo que están pensando. La vida de un macaco es solo diversión, pero en realidad es una sociedad intrincada de 50 miembros unidos unos a otros. ¿Quién va? ¡Déjame! ¡A la mierda! ¡Bajas, ayúdame! ¡Dale, dale! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! En este grupo, cada momento del día es un recordatorio de tu lugar. Desde un aparentemente inocente saludo... ¡Ven ese gesto! ¡Ven ese gesto significa vete en macaco. ¡Ah! ¡Groso, que me va a andar así! ¡No mames! ¡Ay, cabrón! ¡Mucha actitud! ¡Qué tío de Aguascalientes! ¡Echale pareja! ¡Ah! ¡A la bella! ¡Se movió el zapinche balón, güey! ¡Venga, Echol! ¡Venga, Echol! ¡Ah! ¡Sí, espérate! Lo que sigue... ¡No, no, 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 mames! ¡No, no, espérate, güey! ¡No, no, no, no! Tranquilos, tranquilos. Aquí somos amigos. ¡El gol olímpico del purgatorio! ¡Ah, van, hombre! ¡No, no, 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 no! Con Santero Mixto. Para acercarnos al 3-2. ¡El Pérez! ¡Buenas! ¡Polazo! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Venga, Pérez! ¡Duelo de trem bolona! ¡No me esperes! ¡Más bases! Entra. Un luchador. Que se pica dos jeringas diario. En el brazo. Él es el ídolo de Coacalco. 3-2, 3-2. Pérez se empata. Hostes. Venga, Singe, cágala. Venga, Jake. Rúpale a su madre. ¿Contra quién? Yo me iba a un perro. Contra el profe. Sí, contra el profe. No, no, no. Ya van a empezar. Ya van a empezar. No, es que se me empezó a venir a saber. Acá, estos, mira, estos. El consejo, el consejo mundial de lucha libre se caracteriza por jugar a ras de lona. ¿Sí o no? Sí. Sí, a huevos. Ah, pero más rico. No, más rico. Así es costadito. No, 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 no. Qué no es. De pátalo, tú que eres el caballo negro. ¡3, 3, Jake! ¡Oh, vámonos! ¿Qué está pasando? ¿Qué pedo? No estás haciendo el pedo, ¿eh? ¡Ah, ya veanme! ¡Venga, venga, va a estar! Es el rayo de Jalisco Me podrás matar pero tu abuelo nunca te quiso Pero fuerte Que por eso no te quiere tu abuelo Que fuiste una bala perdida No we, pero latino No es eso we, no es derecho si A ver la leyenda está Es un colazo No, es que la máscara, la máscara, la máscara Eso parecía un poquito No, yo, vámonos a tu compadre 1, 2, 3, 4 No, no... ¡Mamá! ¡Meteo con George, güey! ¡Meteo con George! Es una producción, Capitán, mamá! ¡Sérios! ¡Está dando raquetazo! ¡Fuelo! ¡Aguén! ¡Fuelo! ¡Aguén! 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 ¡A ver si es cierto! De gorila occidental no es ningún matón. Macumba es todo un padre de familia que cuida de tres hembras adultas, cinco machos jóvenes y un bebé. ¡No lo viste! ¡Ja ja ja! ¡No la va a meter! ¡No! ¡Sacó petróleo! Si tienes un rival, ¿qué digas? Lo odio, así con todo el corazón. ¿A quién? ¿A que odia el Star Black? No, Star Black que chingues a tu madre. No, ¿sí? ¡Ah, no! ¡Tú no! ¡Ah, no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Eres tú! ¡Ah, perdíjame! ¡Güey! Yo te escuché decir, güey. Sí, pero lo dije de bromita. Es que sí, es que espérate. No, no, no! ¡Pérate! ¡No, no! ¡Pérate! 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 ¡Ah! Es que le digo a ese güey... Pero si lo dijo, ¿no? Lo odio. Y dice, sí, Star Black. Y dice este güey... Perdóname, perdóname, yo no sabía que eras tú. El único que está de Black, no mames. Todo se va a definir... ¡En el FUT TENIS del multiverso! ¿Qué tal amigos? Estamos aquí presenciando el FUT TENIS de luchadores contra... ¿Cómo le podemos llamar? Los influencers del momento. El equipo de La Lata. En el Pérez. Está viva todavía. Yo digo que van a ganar los luchadores. No creo. Si, yo digo que van a ganar los luchadores. Sí, yo digo que van a ganar los luchadores. Ese Jake es todo un jugadorazo. Mira, 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 mira. ¿Qué técnicas hacen bolas ahí? El FUT TENIS. Y el TITANIS. Aparte de TITANIS y PUGAS, aparte de ser buenos luchadores, son buenos con el balón. No lo veo porque no han matado. Ahí está, mira. Es el centro bueno. ¡Atención! ¡No! ¡Sí! ¡Estoy como tú! ¡No! 6-3. A favor de los luchadores. Eso es todo. ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Ahí está. ¡Engratón! Ahí está. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué? Nos tocó a esquí juntos, ¿no? Mira cómo son las cosas, ¿no? Qué incómodo. Sí, ¿no? De aquella vez, ¿de aquella vez qué? De haber compartido tantos documentos juntos, pues ahora nos tocó narrar aquí esto. Sí, verdad. Siento muy contento de estar ahí contigo. Yo también, la verdad. Muy feliz. Ya está saliendo, nos vamos a ir afuera como para ir a comer. ¿A dónde vamos a ir a comer? Me vas a invitar a comer. Sí, una milanesa, vas a ver. No, mami. A mí me gusta mucho la milanesa, la verdad. Soy muy fan. Pero bueno, ¿cuántos momentos? Ahorita estamos aquí en el partido y demostrando que... ¡Madre! Mira, le pegó al chiquito. ¿Ves? Creo que se cambiaron las reglas, que no van a ser balonazos, que van a ser raquetazos. No, ¿quién dijo eso? Si usted... No, ¿cómo crees? Mira, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Punto de nosotros, ¿eh? No, no, no. Mira. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Uy! No, ya se fue, ya se fue. ¡Dos! ¡Ahí está! ¡Madre! ¿Qué decías, qué decías? A ver, ¿cómo? No te escuché. Que no, nada, que muy bien, qué bueno, qué buen trabajo están haciendo. Eh... De todas formas, mira, este es canal de Alex, ahorita va a inventar una regla para que... Para que gane, de todos modos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero qué bueno que le estén echando ganas. ¡De verdad no es un idioma! La verdad es que yo cuando estoy adentro no hago nada. No, sí. Pues aquí afuera tampoco, ¿no? Comentas ni dices nada. Ah, bueno, sí, eso sí. Pero... Sí, eso sí, eso sí. ¿Cuántos años llevas luchando, amigo? Eh... Ya llevo siete años luchando, desde el 2015. Ya este año serían ocho años, ya. Con este, sí. Sí, después de lesiones y muchas cosas, pues aquí seguimos en la lucha libre todavía. ¿Y cada cuándo luchas? ¿A diario? Este... Hay funciones los viernes en la Arena México, los sábados en la Arena Coliseo, los domingos en la Arena México también, y los martes también en la Arena México. Ok. Sí, hay lucha libre toda la semana, eh. Ahí en la Arena México, y la verdad que el mejor espectáculo de lucha libre que puedan ver. ¿Me creerías que yo nunca he hablado de espectáculo de lucha libre? Te invitamos, te invitamos ahí, y a toda la gente que nos está viendo también, que vayan, se acerquen a las arenas, y más a la Arena México, a lo mejor. Es la del Consejo Mundial de Lucha Libre. A huevo, pues ahí está, mira. Ahí está. Ay, miren, miren. Juega muy bien mi equipo cuando no estoy yo adentro, la verdad. Es que pues así pasa, güey. Mira, 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 mira. ¡Mira, mira! ¡Ay! Nada más que el pinche camarógrafo no nos deja ver, güey, pero... se puso buenísimo aquí, justo aquí donde está este güey. ¿Dónde está el micrófono? ¿Ya cada punto vale por tres, o qué? Sí, sí. No, llevamos seis. Los nuestros. Los de ustedes todavía cuentan... No, mira. La mitad de un punto. Ese ya no valió, mira. Ahí va. ¡Ah! No, nada, nada, mira. Mira, mira, el patrón salvándola. ¡Quítate, cabrón, que no me dejas ir! ¡Seis, seis! ¿No vamos? Ya en varios puntos. Ya. Ya en varios puntos. 12-7. Nada. No, pero era... No en contra. ¿Cómo? Así no... 13-7. Ah, ok. 13-7. Ganaron todos los luchadores. Eso. ¡Venga, Pérez, demuéstrale! ¡Amen! ¡Venga, Pérez! ¡Venga, Pérez! ¡Venga, Pérez! ¿Y por qué no te meten, güey? Este... Porque no soy muy bueno yo para... La verdad no soy muy bueno para el balón, ¿eh? Yo prefiero... La narración. ¡Venga, Pérez! Y los madrazos, sí. Y los madrazos, sí. ¡La capimeta blanca! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, puera, puera! ¡Fuera, puera! ¡Fuera, puera! ¡Fuera, puera, puera! ¡Fuera, puera! ¡Fuera, puera, puera! ¡Fuera, puera, puera! ¡Fuera! ¿Qué pasó, Pérez? No, no, mames. No, 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 no. Quisiera. Dando cabecita, ¿o qué? No, no, ma. para mí que ya querías descansar y no querías la neta está bueno, creo que este último quedó chulo rematar con brot chero, buenas jugadas de los dos lo vas a ver, así que, híjole se están acercando ya nos estamos acercando ya nomás todos van a salir con dolor de chompirolas aquí, todos ahí está, ahí está nuestro árbitro, mira, ahí está el árbitro, mira mira, mira, estuvo dentro, fuera pues sí, el niño es de la producción, así no vale ese es el hijo del Pérez el niño trabaja con ustedes también ustedes tienen un niño adentro luego, no, le está diciendo nada la playera, de qué color lo traes el cual el niño el azul es el niño y te voy a acusar ahorita con él No, ya, que quede entre nosotros. Bueno, está bien. El niño. El niño, el niño. Que parece un niño de camisa azul. Favor la lata, como debe de ser, claro que sí. Como siempre en la vida, la lata ganándole a los invitados, humillándolos en el suelo, demostrándoles quiénes son los mejores. Esa es. Mira, mira, mira. Míralo, míralo. Eso. Fuera, fuera. Cambia más, güey. Va, va, va. Hola, ¿cómo estás? Bien, yo también. Nosotros estabas diciendo de la estrellita negra. No dije nada, es que ya también... Ya les hice empatar el juego, ya. Ya, pues deja descansar poquito. Sí, ya, ya. Yo también ya como que me hizo entrar para que ganemos. Yo diría los mejores. Así, con todas las letras, la verdad, lo que es. Lo que es, ¿no? Lo que es. No es por presionar, pero sí, lo que es. Mira, mira el niño. El niño de gran corazón, ¿eh? Muy parejo. Ganando luchadores, por supuesto. No, ganando lata, ¿no? Como debe ser. Fuera. 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 Sí, ya cuando llegué había muchos balones, ya nomás hay como tres. Ya todos. Imagínate. Están fuera. No, no. Ahí está, mira. El niño de gran corazón, ¿eh? El niño de gran corazón. Mi pobre angelito, no le llaman. Exacto. Mira, Pérez, Pérez. Uy, el Pérez. Ahí está, Pérez. Bueno, cállate. ¡Pérez, Pérez! ¡Uy! ¡Salvadón del niño! ¡Ah! Oye, no debería estarse alentando así, ¿no? Igual una vez ahorita se lesiona y vale madre sus luchas. Fíjate, es lo mismo que yo le digo. Alex, ya estás grande. Ya estás grande. Ya no le estás. Pero es aferrado. Es aferrado. Es aferrado, sí. Es aferrado. En este caso se ve que también es aferrado. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Ahora tendremos que la crema de mi amigo, Porque vamos con el chino mascleado. Aquí vamos! También посмотрим. Unos días disponemos. Los mascarilla. Para laggak no es. El cueva número por lo mejor de suerte, Hola, aquí en estos días os para. «Xas acero 2": O Angraba va devolveres para hacer ellocando, Ompered sólo inclinar si bien y tercero para останется. Quizás puedes verlas en esta extinção. Paraven committee no nos ayudemos recordar Como que ya no nos van a meter, ¿verdad? Ya casi los alcanzamos Ya no nos quieren adentro, ¿verdad? No, es que somos mejores narradores aquí Sí La verdad, tenemos al público Mira Bienvenido Sí me gustaría jugar a ti Ese grande Alex, pero de todos modos sigue jugando bien Ah, no, claro, claro Sí, no, no, la edad no Aferrado, pero bueno La edad no sé Exacto, exacto Se tomó su insura en la mañana y vámonos a jugar Ok, claro que sí Mira, mira, mira Y terminando otro, ¿no? Y terminando otro Y un electrolit para... De la deshidratación Están jugando muy bien la pesada de cada quien Aburrido, pero bien Ahí están tus redes sociales, ¿dónde te sigue la gente y todo eso? Claro que sí, ahí me encuentro a la orden de todos ustedes En Facebook, Twitter e Instagram, TikTok Como Titán CMLL Eso, ¿también estaba Fugaz? Igual, igual en mis redes sociales como Fugaz CMLL en todas las redes sociales Star Black CMLL en Facebook e Instagram Stingham.CMLL en Instagram Eso, ¿tú cuándo luchas? Yo lucho todas las baleadas con despertarme Luchas con la vida Mucho con la vida Respiro, es un triunfo Ahorita va a luchar con Star Black No, no, no Ya dimos las pasas Esta fue una gran invitación que nos hicieron, se los agradecemos Pero de parte de nosotros les traemos una sorpresa Prácticamente de parte de aquí y de todos los de Guadalajara Les traemos una lucha estelar Lo cual viene siendo Star Black contra el Pérez Que sorpresón, gracias, gracias, no me lo esperaba Pero lo aceptamos con mucho gusto Venga Pérez, sobres Pérez Venga, sobres está Sobres, sobres de él Corretealos Put la joya, vengan a suscribir No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Dónde te puede encontrar la gente? Contéstame ¿Dónde te sigue la gente? En el panteón En la, en la Mañana es mi velorio Vamos con el castigo de la muerte ¡Oh! Se quitó, se repite ¡Qué duro! ¡Uy! 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 ¡Gracias!